Muy buenos días, hoy tenemos el placer de presentarles, yo me atrevería a decir, una rara avis. Se llama Guillermo Alejandro, Alejandro Guillermo Roemer, ¿verdad? Alejandro Guillermo, sí. ¿Por qué digo lo de rara avis? En tres partes, tridimensional, digamos, porque es un empresario, bueno, un gran empresario, de origen argentino, pero con empresas en todo el mundo, ¿no? Básicamente en Latinoamérica. En Latinoamérica. Sí. Es además un poeta, unir las dos cosas ya parece un poco raro, y es además un hombre de espiritualidad, un hombre espiritual, un hombre que lucha por sus valores religiosos y que no esconde tampoco su fe. Acaba de entregarle un poema al Papa, de eso hablaremos, el Papa se lo ha agradecido y se ha emocionado con él. Alejandro, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo se juntan esas tres cosas? Te lo han preguntado muchas veces, pero volvemos otra vez a insistir. Tres cosas que parecen tan diferentes. Bueno, justamente sin luchar, porque tú has dicho justo lo de luchar por los valores, y yo creo que las cosas no hay que luchar por ellas, hay que ponerlas en práctica, hay que practicarlas. Entonces, si tú vives poéticamente, vives éticamente, bueno, ya está tu campaña, ¿no? Que eso es lo que deben hacer los políticos, ¿no? En vez de hablar, pues actuar, hacer, y yo creo que es lo que tenemos que hacer todos en la vida. O sea, la gente no aprende con lo que nosotros le decimos, ¿no? Aprende con lo que hacemos, y nosotros, como decía este sabio de la línea, ¿no? Tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo, ¿no? Gandy. Gandy, sí. Entonces, producir en nosotros el cambio, el cambio tiene que estar adentro de nuestra conciencia. Entonces, si tú tienes un nivel de conciencia, bueno, serás poeta o serás ético, ya estés en el mundo de los negocios, o en el mundo artístico, o con tus amigos. Sí, el cambio del corazón. El cambio del corazón. Y ese cambio yo lo tuve que hacer, a mí me costó. Era una persona muy racional, había tenido mucho éxito, digamos, como estudiante, tenía mejores calificaciones como estudiante, pero en un momento me di cuenta que no era feliz. Y entonces, yo dije, bueno, las personas piensan que a lo mejor yo soy muy inteligente porque tengo buenas calificaciones, pero evidentemente no lo soy, porque si no yo tendría que estar feliz. Entonces, empecé a distinguir que hay una diferencia entre lo que llamamos inteligencia, que podría ser capacidad de resolver problemas o coeficiente intelectual, y lo que es la verdadera sabiduría. Y lo que te hace feliz es poder, yo lo llamo, pasar de la cabeza al corazón. La sabiduría es algo mucho más ligado al corazón, a la experiencia de vida, a vivir desde tu corazón y desde tu espíritu. Entonces, sí, la inteligencia es útil y tiene que estar ahí para cuando hace falta, lo mismo que el pensamiento, que no puedes pasar la vida pensando. Entonces, empecé a pensar mucho menos, vaciar la cabeza y poder estar mucho más atento al momento, a las personas, incluso al exterior, porque yo tenía un momento donde yo miraba la naturaleza y escribía, pero después, a lo mejor el resto del día estaba más en actitud negociadora o de cálculo, de análisis. En cambio, empecé a cambiar y a vivir más meditativamente, poéticamente. Por eso, yo te diría que últimamente no escribo tanto, pero sí vivo más poéticamente que nunca. Y lo decía justo Antonio Regeni, que me conoce, un poeta argentino lo decía el otro día en la presentación de La mirada impar. Me decía que Alejandro lo que hace es vivir poéticamente, y cada tanto, bueno, escribo alguna cosa. ¿Cómo se hace ese paso de lo personal, del corazón, a lo estructural o a lo ambiental? ¿Cómo se influye de ese cambio en un cambio...? Hay que tener un poco de coraje. Esta es la verdad, más cuando estás en una... Yo creo que en cualquier posición, ¿no? Pero a lo mejor en una posición donde la gente te observa o de liderazgo. Bueno, exige un cierto coraje. Por ejemplo, cuando yo debía hacer una presentación del grupo empresario nuestro frente a los empresarios más destacados de Latinoamérica, yo me permití leer ese poema, Dios te salve poesía. Eso me llamó mucho la atención. Claro, y ellos quedaron muy conmovidos y se acercaron muchísimo, sobre todo los jóvenes, y dijeron, qué bueno que hayas hecho eso. Es decir, salir de ese rol, tener el coraje de salir de nuestras zonas de comodidad y ser nosotros, y poder decirle a alguien, te quiero o te amo. Pero eso te expone a que te llamen un poco loco. Sí, bueno, es un poco raro. Sí, bueno, lo que sea. Pero hay que pagar a lo mejor esos pequeños precios. Pero después la gente también, si ve que tú eres así y eres coherente, también te admira, ¿no? Justamente tú mencionabas a nuestro Papa querido, ¿no? Bueno, él también salió de lo que era el típico rol de lo que era un obispo, un arzobispo, iba en el transporte público, no iba con chofer, se mezclaba entre la gente. Y, bueno, yo creo que tenemos que ir según nuestra naturaleza. Cuando somos nosotros mismos, cuando cumplimos con el propósito que tenemos en nuestra vida, y cada uno tiene que mirar adentro y decir, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Por qué Dios me creó? Y no solo me creó y me sostiene en la existencia, porque si no nos amara cada día, nos daríamos, ¿no? Entonces, cuando encontramos eso, ahí es donde somos felices. Y no depende de lo que tengamos o no tengamos, depende de que estemos haciendo lo que debemos hacer. Vale. ¿Y cómo hacemos felices a los demás? Es decir, un gran empresario como tú, que vive esa espiritualidad, y que tiene que plasmarla de alguna manera... El mundo hoy sufre mucho. El mundo hoy se echa en cara a veces a los empresarios muchas cosas. Sí, evidentemente uno, digamos, puede hacerlo en círculos concéntricos, ¿no? Es decir, no podemos salir al mundo porque es tanta la necesidad, tanto el dolor que, bueno, sería imposible. Pero hay que empezar alrededor de uno, ¿no? Y dando felicidad alrededor nuestro, con pequeñas cosas, escuchando a las personas, dando siempre una palabra de aliento, positiva, teniendo un momento para escuchar al amigo que te llama o te quiere ver. Bueno, yo tengo la suerte también de poder ayudar con cosas materiales. Entonces, pero es dándonos. Y dándonos es como realmente vamos a ser felices. Generalmente eso que nosotros nos gustaría recibir de los demás es lo que tenemos que salir a dar. Y parece mentira, ¿no? Porque uno dice, pero ¿cómo voy a dar yo? Por ejemplo, estoy sin dinero, estoy sin un duro, me gustaría recibir, ¿cómo voy a ir yo a dar dinero, no? Y sin embargo, así es como funciona, ¿no? Y hace poco me lo corroboraba un amigo y yo se lo decía. Y este me dijo, mira, yo me acordaba lo que tú decías y yo no tenía prácticamente nada, pero lo mínimo que tenía fue y salí a darle a alguien que tenía menos. Y a partir de ese momento me empezaron a llegar también cosas a mí. Entonces... Los atrices y los abrazos no cuestan nada, ¿no? Exactamente, hay muchas cosas gratuitas, ¿no? Y el tiempo, que es lo más valioso que tenemos, es lo más valioso, no se repone. Eso lo podemos dar todos, ¿no? Y la bondad se contagia, además. Y la bondad se contagia, ¿no? Yo en el libro de Regreso del Joven Príncipe digo que es como una ola, ¿no? Uno pone en marcha una ola con un acto de bondad, una caricia, una buena acción, y esto se transmite y sigue, sigue, sigue por el océano hasta orillas lejanas, ¿no? Y de una persona a otra, de una persona a otra. Entonces, yo creo que pongo en marcha cada día muchas olas de buenas acciones alrededor mío. Y eso es lo que, digamos, más allá de que nadie es perfecto, todos tenemos nuestros defectos, pero todas esas olas positivas te generan alrededor tuyo un mundo, un microcosmos, que es el mundo donde tú vas a vivir. Porque finalmente el otro lo ves en los periódicos y en la tele. Pero el que está alrededor tuyo, ese lo puedes modificar. Y un hombre bueno como tú, ¿cómo se las apaña? ¿Cómo vive entre tiburones? Digamos, siempre tenéis la imagen esa que tenemos de los grandes empresarios como un poco... Mira, para empezar, yo pienso bien de toda la gente, ¿no? Y cuando, por ejemplo, una cosa que muchas empresas me decían, ahora los que me conocen ya no me lo dicen, ¿no? ¿Cómo vas a ayudar a esta persona que no se lo merece, no? Y yo siempre le digo, ¿no? Pero si nosotros no estamos acá para juzgar a las personas, si son buenas o malas, si se merecen o no se merecen, digo, porque entonces nos pasaremos la vida tratando de juzgar la historia de cada persona y no estamos para eso. Nosotros estamos para tratar de dar, de ayudar. Entonces, si yo creo que yo le puedo hacer un bien a alguien, bueno, no me voy a detener a ver si la historia de esa persona la hace merecedor esa ayuda o no. Simplemente lo que voy a tratar es que a lo mejor de alguien más, pues esto le sirva para algo, cambio, mejor. Respecto del empresario, yo creo que no se valora suficientemente el rol del empresario. Yo creo que es muy importante para el desarrollo de las sociedades el desarrollo económico. Porque si bien es cierto, esa frase trillada, el dinero no te da la felicidad, pero reconozcamos que la salud y un montón de cosas cuestan dinero y alimentación. Y ayuda mucho a tener por lo menos un bienestar, una paz, una tranquilidad. Y yo creo que todos tendríamos que poder lograr cierto mínimo y vivir de alguna manera de que todos lo alcancemos. Pero para eso hace falta gente que invierta, gente que arriesgue y gente que trabaje mucho. Los empresarios trabajan mucho, la gente no se da cuenta. Pero muchas veces el empleado, pues a las seis de la tarde, cierra, ¿no? Ahora es su ordenador, antes era su cuaderno y se va a su casa. Y el empresario muchas veces se sigue llevando a su preocupación y su problema a su casa. Entonces, es cierto que tiene un rendimiento mayor, una plusvalía, lo que tú quieras. Pero también es muy cierto que muchos de ellos pierden muchos años de su vida, mucho tiempo de dedicar a sus hijos y a sus familias. A muchos les cuesta el matrimonio, cuando no dinero también, porque no siempre ganas como empresario. Uno se fija en los que han ganado y cuántos han perdido. No, qué pocos, digamos, de 100 negocios que empiezan y donde se pone dinero. Yo no sé, hoy la estadita depende de los países, pero yo creo que apenas 10 o menos son los que tienen éxito. Entonces, yo creo que tenemos que valorar esas personas que están poniendo su esfuerzo, su tiempo, su capacidad creativa, su imaginación para desarrollar nuevos negocios que van a dar trabajo a otras personas, ¿no? Justamente el Papa Francisco se lo dijo a mi padre y lo hizo sentir muy bien. Porque le dijo a usted, le está cumpliendo su misión, su propósito en esta vida, que es dar trabajo a otras personas y el trabajo le da dignidad a los seres humanos. Que no es lo mismo que te regalan las cosas. Cuando tú tienes trabajo y las puedes ganar y puedes volcar tu creatividad en ese trabajo. Y, bueno, tenemos nosotros la suerte de poder dar trabajo, de tener negocios que van bien y que crecen. Y hay muchas familias que dependen. Una farmacéutica, ¿no? Sí, nosotros tenemos negocios ligados a la química y a la farmacéutica en distintos países. Y, bueno, tenemos muchas miles de familias que dependen de esos trabajos. Y, bueno, yo no, digamos, no te voy a decir que yo esté todo el día nervioso y intranquilo con esto, pero sí que uno siente una cierta responsabilidad de hacer las cosas bien, porque tiene mucha gente que depende de eso y de que no, no equivoques el rumbo. Entonces, creo que, digamos, nosotros como empresarios tenemos que valorar muchísimo el esfuerzo y la dedicación que ponen los colaboradores que tenemos. Y lo valoramos y lo reconocemos y hay que compartir los resultados. Pero también, y yo me consta que la gente en nuestras empresas realmente nos quiere y nos respeta mucho, porque nosotros también lo hacemos con responsabilidad. Y también con responsabilidad social, porque la empresa no solo se debe a ese grupo de colaboradores, sino que las empresas se integran en un marco más amplio social y colaboran con el entorno. ¿En el ICRCC, por ejemplo? Sí, nosotros fuimos la primera empresa en la Argentina y una de las primeras del mundo que empezó a hacer cosas muy concretas en el campo de la ecología ambiental. Por ejemplo, hemos hecho la primera edición del libro para que se enseñara la ecología, el cuidado del medio ambiente en los colegios. Hemos hecho campañas por el tema de los residuos, incluso en la montaña, para que la gente no tirara los papeles cuando esquía, por ejemplo, y lo pusiera en cestos. Un montón de cosas, es decir, y bueno, por supuesto, también hacemos ayuda humanitaria cuando hay inundaciones, por ejemplo, o sequía, no sé, hay distintos tipos de fenómenos climáticos ahora, pero hay muchas ayudas que hacemos de alguna manera con las empresas, que hace que, bueno, que no es solo los que trabajan ahí, uno trata de dar su forma de cómo se debe, digamos, compartir la generación de riqueza. Muy bien. Tu vocación poética. Nos contaba tu madre en la presentación del otro día de la Biblioteca Nacional que desde pequeñín hacías versos, que emocionabas a tu familia, eso fue evolucionando y se ha plasmado en muchos libros, entre ellos en este La mirada impar, que presentabas el otro día con Luis Alberto de Cuenca, Requeni y Afilano. Y Alifano, Roberto Alifano, sí, amigo y compañero de Borges, muchísimos años. Roberto, sí. Así es, yo la verdad que empecé escribiendo poesía, no leyéndola. Escribo desde muy chico y recién, bastante después empecé a leer poesía y fue algo que surgió con la naturaleza. A mí me gustaba mucho estar solo, salir a caballo, salir a pie por los paisajes de la sierra, cuando íbamos de vacaciones o en la orilla del mar. Y bueno, eso me producía una emoción que un día necesité volcarlo en un papel y el aliento de mi madre en esa oportunidad que me dijo, ah, pero qué linda esta palabra. Bueno, eso fue el aliento que hizo que yo siguiera y siguiera con esas ganas de volcar en palabras la emoción que me producía al principio la naturaleza. Y luego fueron otras cuestiones de la vida, ¿no? Como decía Luis Alberto, un trovador, ¿no? Alguien que va encontrando situaciones en la vida que le producen emoción y que quiere compartir esa emoción. Entonces, para mí, digamos, es cierto, yo no he estudiado, digamos, las artes métricas ni la literatura, digamos, desde el punto de vista académico, pero porque para mí lo importante es transmitir una emoción. Porque a mí, por ejemplo, de los poetas españoles me gusta tanto Miguel Hernández, porque es una persona que escribe también con bastante sencillez, pero es muy contundente la carga emotiva de sus poemas. Y yo quiero lo mismo, digamos, a mí no me importa si lo que yo digo se hubiera podido decir con unas palabras menos o con unas palabras más sofisticadas o más bonitas. Lo que yo quiero es que la persona que escucha o que lee el poema se emocione como yo me emocione. Sintonizar, llega... Sí, sintonizar. Y cuando yo veo eso en el auditorio, lo percibo, y el otro día lo pude percibir una vez más... Y yo soy testigo. Sí. Lo único que se necesita es silencio y un buen equipo de sonido, por suerte. Si las palabras son buenas... Y alguien que las diga bien, las palabras... Sí, pero yo leyendo he constatado que realmente mi poesía conmueve a la gente y, bueno, eso es lo que yo quiero, simplemente compartir esa emoción con ellos. ¿Nuestros místicos te gustan? ¿Santa Teresa, San Juan de la Cruz? Sí, leí hace mucho, digamos, cuando era más chico y estaba acá en España, ¿no? Terminé acá en el colegio secundario y en esa época, bueno, leí un poco. Me gustan, pero claro, es un lenguaje de otra época, ¿no? Pero hay algunas cosas que sí y, de hecho, a Santa Teresa la cité en el poema del Papa y justo vio, pues, esas casualidades que no son casualidades, que el día de Santa Teresa fue el día que presentamos el libro. Y yo leí esa frase, ¿no? La paciencia todo lo logra, que eso no lo he escrito, ¿no? Pero a quien tiene a Dios nada le falta, solo Dios basta, ¿no? Y entonces me vinieron esas palabras cuando hacía la meditación, es decir, que están ahí en el fondo, ¿no? Y tampoco voy a olvidar nunca, a lo mejor es alguna palabra de Quevedo, ¿no? Cuando dice, polvo será más polvo enamorado, ¿no? Es decir, que cuando yo digo, me gustaría que quede en mí un rastro de amor en el silencio, ¿no? Es eso, bueno, esta vida es pasajera, nuestro beso, nuestro cuerpo, todo será polvo, ¿no? Y probablemente algún día también, a lo mejor los poemas, las páginas, pero a lo mejor algo de esas caricias que vimos, algo de esas acciones que pusimos en marcha como una ola, va a quedar en otras personas, ¿no? En otros seres, en otras generaciones. Hablabas en esa presentación de tu poesía como una búsqueda propia, una búsqueda de belleza, de espiritualidad. Sí, yo soy un agradecido a la poesía, soy realmente un agradecido, por eso le he dedicado varios poemas, y uno es este que está publicado aquí, que dice, ¿no? Te doy gracias, poesía. Pero, porque yo, a través de la poesía, hice un camino espiritual. Porque yo creo que buscando la belleza en el exterior, siempre tratando de encontrar la parte bella en todo, incluso en las personas, por eso yo no puedo ver tiburones. Yo trato de verles la parte positiva a todas las personas. Hasta en un criminal trato de ver que, bueno, que en el fondo a lo mejor él quería hacer algo, pero su enfermedad o su fanatismo o lo que sea no le permite, digamos, darse cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Jesús mismo decía, ¿no? Perdón a los padres, no saben lo que hacen, ¿no? Es falta, yo lo que veo no es maldad, sino falta de conciencia. Necesitamos a los enfermos, no a los enfermos. Claro, yo les veo falta de conciencia, yo no veo la maldad como una entidad, lo que veo es como una ausencia de bienes, como la oscuridad. Veo como una falta de luz, porque tú prendes una vela y se acabó la oscuridad. Entonces, con un poco de luz o de conciencia podemos terminar a veces fácil con esa falta de conciencia. Entonces, la poesía para mí fue eso y por eso cuando muchas personas me dicen, bueno, pero ¿por qué no escribís novelas y qué sé yo? Y que seguramente lo podría ser, ¿no? Porque yo creo que tal vez la poesía es el género más difícil en la literatura y uno podría escribir perfectamente una novela. Pero no es lo mío, yo no he venido al mundo a entretener a las personas con mi escritura. Viene tal vez a iluminarlas, tal vez a compartir un sentimiento, una emoción, a tratar de sensibilizarlos, que abran su corazón, que sean mejores personas. Pero no simplemente a que pasen un rato o describir algo como mero pasatiempo de entretenimiento. Si te entiendo bien, es una especie de emisión que sientes de algo que te fluye desde él. Es más místico, es decir, yo hice mi camino espiritual a través del escribir y eso es lo que comparto, es un aprendizaje de vida. Tanto el regreso del joven príncipe, que es una prosa poética, como todos mis libros de poemas, cuando alguien me dice, bueno, pero a ver, contanos cómo hiciste, vos estabas deprimido y ahora estás muy feliz, cómo puede un empresario a su vez ser una persona tan caria o lo que sea. Y yo digo, bueno, lee mis poemas, ahí está todo, ¿no? Y el tema es nunca salirnos, sea cual sea el rol en la vida, no quedarnos con el rol. Siempre saber que somos seres espirituales que estamos de paso en una experiencia humana. Y visto desde ese punto de vista, bueno, tú eres un ser espiritual, ya seas empresario, empleado, la persona que abre la puerta, ¿no? En la empresa y muchas veces yo digo, mira, si yo fuera la persona, por ejemplo, que abre la puerta, por ejemplo, en un colegio, en una universidad, bueno, yo creo que en pocos días lograría mejor crear conciencia de la gente que entra a saludarlos a cada uno, sonreírles, todo, hasta que algún día lograría que me reconozcan, que me saludan, cambiarles el día un poquitito, ¿no?, de pidiéndolos. Trataría eso, pues de ser el mejor persona en la entrada de una universidad, ¿no? ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo alimentas esa espiritualidad? ¿Tu oración consiste en hacer poesías, rezas, explícitamente? Yo creo que el amor se retroalimenta, ¿no? Es una de esas cosas que cuanto más la das, más tienes, ¿no? Pero hago varias cosas, por un lado, trato siempre de leer a la mañana cuando puedo, algo espiritual, algo que me motive, algún texto de poesía, a veces también a la noche, después con las personas que estoy, bueno, trato siempre de reconocerles, de tener una charla, digamos, de espíritu a espíritu, ¿no? Y, no sé, buscando, viviendo no solamente dentro de mi pensamiento, sino tratando, por ejemplo, de mirar este árbol que tenemos ahí, este de golpe, un árbol florecido, apreciar, a veces hasta hay una cierta belleza en las ciudades iluminadas, aunque sea asfalto y demás, ¿no? Ayer entraba en Madrid a la noche y yo, pero qué hermosa ciudad, ¿no? Este, con sus monumentos, así que también la creación humana, a veces no solo la naturaleza, tiene belleza, también hay diseño y hay creatividad. Entonces, creo que es todo un, una búsqueda permanente de armonía, de estética, de tratar de actuar con el corazón, de estar pendiente, hay una persona pidiendo a la calle, no me importa, siempre trato de darle algo, de ayudar, aunque sé que la utilidad de eso es relativa, pero me hace bien a mí, ¿no? Yo siempre digo, bueno, siempre dar, al que mejor le haces al que da, ¿no? A veces al que recibe, al que da, seguro que le hace bien, ¿no? Entonces, no sé, es una suma de cosas y, por supuesto, rezar para mí, generalmente es agradecer. En el 99% de las veces es agradecer. Algunas veces he pedido y he tenido una respuesta tan contundente que a veces como me da cosa, ¿no? Pedir, porque realmente me siento muy, muy escuchado. Y he tenido algunas experiencias espirituales que me cuesta a veces mucho narrar en público, pero que sí hablo con personas en la individualidad, sobre todo con personas, bueno, que están receptivas a escuchar, o con sacerdotes, por ejemplo. Y yo pasé de una visión de Dios muy, yo diría, no sé si escoménica la palabra, tal vez lejana, si yo tenía como una definición de Dios que Dios es una energía amorosa universal que sostiene toda la creación, como una vibración, como un estado de conciencia, pero eso implicaba como que era algo demasiado etéreo, demasiado lejano. Pero después, en los últimos, te diría, 10, 15 años, tenía experiencias muy fuertes en conexión, básicamente, con la Virgen de Lourdes, que además yo no lo sabía, pero nací justo en el centenario de la aparición de la Virgen en Lourdes, y bueno, esa ha sido mi experiencia, otro pasará con otra vocación de la Virgen, con algún santo, no sé, pero a mí, es que ha sido increíble. ¿Allí? ¿Estuviste allí? Estuve también en Lourdes, sí, estuve también en Lourdes. La experiencia fue anterior. Dos veces, sí, la experiencia fueron anteriores y posteriores, y han sido muy milagrosas, muy milagrosas, y entonces yo quedé tan impactado, que a partir de ahí me di cuenta, bueno, que si bien Dios es amor, pero hay una presencia muy cercana en nuestras vidas, y yo no lo sé, llámalo pues la Virgen, nuestros ángeles custodios, o Dios mismo, que nos escucha, y que a lo mejor podemos imaginar que puede ser cierto, porque si la Internet hoy puede unir a los seres humanos instantáneamente en todo el mundo, porque Dios no nos va a escuchar instantáneamente desde todo el universo, pero la verdad que ha sido impresionante, impresionante. ¿Eso te marcó? Sí, me marcó, me he tenido que arrodillar en el lugar a veces donde han ocurrido estos milagros, y decir, bueno, la verdad que, no sé si, digamos, no me siento merecedor a recibir ningún signo especial, pero por algo me han dado esa prueba, y yo creo que yo tengo que compartir, por ahí no el hecho en sí, porque siempre, bueno, hay gente que piensa que por ahí no se siente, o especial o todo, por haber tenido alguna experiencia de este tipo, yo no, lo que yo sí quiero volcar es mi fe, mi íntima convicción, y seguramente será por eso que me han dado este signo, para que yo pueda con más seguridad todavía, cuando hablo con las personas o cuando escribo, volcarlo, porque a mí no me han quedado dudas, yo ya no necesito como Tomás ir y tocar, me han dado eso, yo creo que, también como decía Jesús, no, felices los que pueden creer sin ver, como de alguna manera yo tenía una fe previa, digamos, pero bueno, ahora no me han dejado el lugar y espacio a la duda, así que, bueno, incluso cuando yo escribí El regreso del joven príncipe, fue todo como una intuición muy fuerte, ¿no?, sentí una cosa, pero recién a partir de ese libro fue que me empezaron a suceder estas experiencias, así que hoy, si lo escribiera el libro, lo diría con mucho más seguridad todavía, que esta vida es realmente una experiencia pasajera, que no es el principio y el fin de nuestras almas, y que estamos para evolucionar, que Dios está muy cercano, está muy pendiente, y es profundamente amoroso y nos perdona y nos recibe, si nosotros somos capaces de perdonar, cuanto más, ¿no?, un espíritu de amor infinito, así que, pues yo realmente cuando lo escucho al Papa Francisco, por suerte, ¿no?, que parece estar escuchando al Papa Francisco también. Por suerte, por suerte, lo escucho con los brazos abiertos a todos los seres humanos, no solo a los cristianos, a todos los seres humanos, y no tanto en el dogma o en la crítica de lo que no debe ser, sino acompañando a los seres que sufren, ¿no?, ternura, misericordia, y yo tengo la suerte que para mí esto, si bien he pasado momentos muy dolorosos en otras épocas de mi vida, ahora llevo muchos años muy feliz, entonces yo no puedo describir la vida como un valle de lágrimas, en mi caso, ¿no?, es una experiencia de mucha felicidad, y yo creo que si nosotros podemos rodearnos de amor, dar amor a nuestro alrededor y que eso se multiplique, vamos a poder tener una experiencia de vida que va a ser como un regalo. ¿O de Francisco es un regalo, es un milagro? Sí, yo diría que es uno de los tantos, digamos, el Espíritu Santo ha estado ahí, y también él mismo nos decía, ¿no?, que no tenía pensado el nombre de Francisco, lo ocurrió ahí, porque una persona que tenía al lado, el cardenal Hums, ¿no?, el cardenal Hums le dijo, no te olvides de los pobres, y él al pensar en los pobres pensó, bueno, el povereiro de así, pensó en Francisco, pero no tenía pensado ese nombre, y lo increíble de esto es que él lo hizo así, pero si, digamos, yo visto de afuera pensaba que ese era el nombre que tenía que elegir, nunca nadie lo había elegido, y él realmente era la persona que podía darse ese nombre, y que además iba a describir todo su proceso de vida anterior, ¿no?, este... Y posterior. Y posterior. Porque si ese repara mi iglesia, en eso está, ¿no? Y él tal vez en ese momento que eligió ese nombre, es lo que no fue consciente, yo creo, porque, bueno, él es jesuita, y no era franciscano, no se dio cuenta tal vez, de cuán querido, y del enorme, los ingleses dirían Goodwill, ¿no?, el enorme, digamos, fortuna de bienes acumulados que ha generado San Francisco de Asís a través de los siglos, cuán querido es, y él a elegir ese nombre, toda esa bendición, toda esa bondad que de alguna manera transmitió esa figura de San Francisco a través de los siglos, se volcó en él. Se volcó en él. Y es lo que ahora está desprendiendo. Claro, y yo creo que eso lo ha iluminado, y... Hay quien dice que está más sonriente, y mucho más que la... Y mucho más que cuando está en Buenos Aires. Pero, pero, ¿Vosotros lo habéis perdido? Sí, totalmente. Es así, y bueno, por otra parte, debería ser así, porque ahora, bueno, está en el lugar donde él tiene que estar. Le llaman los eclesiásticos, la gracia del... Sí, del espíritu, él la tiene, está ahí, y... y no, no se va a equivocar. ¿Estuviste con él hace el 18 de septiembre? Sí, sí, sí. Así, casi un mes, este... y él está haciendo lo que tiene que hacer. Es así. Le van a dejar... Tenéis... Hay cierto... Sí, el espíritu finalmente logra las cosas, y cuando se pone en marcha, nadie lo puede detener, y si no fuera él, será el próximo, pero todo el mundo se va dando cuenta que este es realmente el espíritu que tiene que tener un cristiano. Un cristiano no puede estar en la cría. Jesús mismo fue la persona más revolucionaria de su época. Nosotros hoy no nos damos cuenta lo revolucionario que fue Jesús. Nos hemos transformado como cristianos a veces en conservadores, y no es así. Jesús fue un súper revolucionario. Imagínate si hoy sería muy criticable estar en compañía de ciertas personas. Por ejemplo, las prostitutas y otras personas muy criticadas por la sociedad. Imagínate en tiempos de Jesús, que la mujer estaba tan relegada, y él ponía a la mujer en un pie de igualdad con el hombre. Hasta sus discípulos no querían aceptar esto. Fue un gran revolucionario que le quiso... Él no quiso crear otra religión. Él lo que quería era darle contenido humano al judaísmo, al ser humano. No le importa. Entonces, yo creo que en los últimos años la iglesia se había refugiado dentro de sí misma. Se había estancado, se había encerrado, y había que abrir las puertas. Y cuando abres las puertas siempre hay riesgo, pero es como cuando sales de tu casa. Él dice que prefieres una iglesia accidentada que una iglesia encerrada o enferma. Exactamente, exactamente. Es que finalmente algunos de los peores accidentes ocurren dentro de la casa. El hecho de que hable con ese lenguaje poético sencillo... Es lo que llega a la persona. Que llega, porque son imágenes muy fuertes, iconos, como palabras, balconeen, hagan lío, esa especie de, no sé si le llamáis un fardo, esas expresiones vuestras. Poder hablar a las personas con sus palabras, para poder llegar. Es lo mismo que ocurre con mi poesía. Yo trato de ser sencillo para poder llegar a las personas. Si tú hablas con un lenguaje muy, digamos, elaborado, sofisticado, no conmoves. Entonces, lo que sí puede es que ciertas personas aprecien, digamos, tu manejo del idioma, pero no los vas a emocionar. Hay esperanza, hay esperanza para el mundo global, es decir, una institución global como la iglesia católica ha sido capaz de hacer esta resurrección. Pero las demás instituciones parece que no, es decir, el mundo financiero, el mundo de la democracia... Ya les tocará su turno, pero lo que pasa es que si no empezamos por el espíritu, por las instituciones religiosas, hacer la revolución, ¿cómo quieres que la hagan las instituciones que tratan de conservar y mantener, digamos, estructuras o privilegios, lo que sea? Es decir, es evidente que tiene que empezar la revolución por donde tiene que empezar, por adentro del ser humano. Luego todo lo demás cambia instantáneamente y además ya lo ves. Hoy es casi imposible concebir una gran empresa sin que haga algún tipo o tenga algún tipo de compromiso de acción social con su medio ambiente. O que no, digamos, tenga mucho cuidado de no ofender sensibilidades o de no discriminar. Bueno, eso hacia mí no existía, así que evidentemente que está cambiando todo. Yo tengo muchísima esperanza, mucha esperanza también, la gente joven es mucho menos prejuiciosa, mucho menos prejuiciosa. Mucho menos ideologizada, quizás, también. Sí, pero prejuiciosa de diferencia. Las diferencias nos enriquecen, no tenemos que criticar las diferencias, lo tenemos que incorporar. Lo lindo es la variedad, ¿no? Imagínate que todas las flores fueran idénticas. Sí, es patoso. Lo lindo es que hay muchas flores distintas, colores, formas, y así somos los seres humanos, ¿no? Colores, formas, habilidades, todos distintos, ¿no? Bueno, una sinfonía no se compone con una sola nota, necesitas muchas notas, muchos acordes. Esto lo acaba de decir él, la iglesia quiere ser una sinfonía. Sí, yo lo he dicho hace muchos años, lo mismo, es decir, necesitamos eso. Y yo veo mucho en la gente joven, y la internet ha ayudado mucho a esto, que nos demos cuenta que somos una unidad, pero con muchas variedades, porque esas variedades realmente nos enriquecen. Nos enriquecen, nos tienen que enfrentarnos, enfrentarnos porque el otro es un poco distinto, porque es más clarito, más oscuro, más no sé qué o más no sé cuándo. Es una tontería, es un grado de primitivismo, o pensar que las fronteras, una línea imaginaria sobre un territorio, nos pueda dividir. O sea, que no compartes el pesimismo ambiental. No, no, yo soy totalmente activo. Bueno, ninguna persona que tenga fe, que tenga un cristiano. Si un cristiano es negativo, no es cristiano. Es decir, el cristianismo es la, digamos, religión de la alegría y de la esperanza por Antónomás. Y por tu Papa, nuestro Papa, que seríamos pepinillos envidados. No, pero es que, es que por definición, porque está basado en una resurrección que vence a la muerte. Entonces, nadie antes ni después de Jesús ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero nadie tampoco ha dicho, yo voy a estar al lado del Padre, voy a resucitar y demás. Entonces, él es el único que lo ha dicho. Y según muchos cientos de testigos de esa época que se han volcado en crónica, pues lo han percibido resucitado. Entonces, y yo creo que si todo esto hubiera sido una patraña armada, pues por unos pocos discípulos, ¿no? Se hubiera salido. Nadie, no se habría volvido. Todos han muerto, pero creo, pero si han muerto todos menos uno, Juan, ¿no? Todos han muerto torturados. ¿Tú crees que se dejarían torturar 30, 40 años después? Pues por algo que es una patraña que se han puesto de acuerdo a mantener, que nadie nunca en ningún momento se hubiera quebrado y hubiera dicho, no, esto la verdad que no es cierto. Que todos esos testigos, todo eso es una patraña. Si cuando quieres armar una patraña aquí, lo ves hasta el Watergate, ¿no? Entre los hombres más poderosos del mundo, no han podido guardar un secreto ni dos semanas. Entonces, ¿tú crees que se hubiera podido guardar dos mil años una mentira? Yo creo que, digamos, eso es tan increíble, como yo reconozco que es muy increíble que un ser amoroso infinito se haya encarnado acá. También, para nuestra psiquis, es increíble. Solamente la fe te puede hacer aceptar eso. Ambas cosas son increíbles. Pero me quedo con la que me da esperanza y también me quedo con la que yo siento en el interior de mi espíritu y que además, como usted decía, que por experiencia que he tenido últimamente, pues me ha marcado su presencia. O sea que, ¿tu receta para ser feliz cuál sería? ¿Ser buenos? Sí. Es difícil hablar de la receta porque uno tiene que, digamos, lleva tiempo, ¿no? Lo que te está funcionando a ti. Mira, a mí lo que me da función es, primero, tienes que el sufrimiento, no hay felicidad sin dolor, sin sufrimiento previo. Y es más, probablemente tú seas, tengas el mismo grado de felicidad que el que has tenido de sufrimiento, de dolor. Es así, es como el árbol, ¿no? Cuanto más profunda la raíz, surge más arriba. Y entonces, es transformar el dolor, poder darle un sentido, y a eso nos ayuda mucho el cristianismo, ¿no? Para poder darle sentido al dolor y ver que no es inútil, esto te diría lo primero y perdonar. Hay que perdonar. El primer beneficiario del perdón es el que perdona, ¿no? Pues yo, siempre digo, el más sabio es el primero que perdona y el más feliz es el primero que olvida. Entonces, primero perdonar. Y luego, para ser feliz, pues lo que hay que hacer es tratar de ser felices a otros. Dar amor. Sin amor, no hay felicidad. Y sin sabiduría es difícil que haya amor. Bueno, entonces, es como que va todo, todo unido, ¿no? Es decir, tu dolor tiene que hacerte abrir el corazón y perdonar. Eso es lo más difícil. Si has logrado esa etapa de poder perdonar y abrir tu corazón, bueno, lo demás va siendo más fácil. Puedes empatizar, sentirte cercano a otros seres humanos que también sufren, dándoles a ellos lo mejor de ti, vas encontrando lo mejor de ti mismo, y así te empiezas a querer a ti mismo. No tienes que quererte, pero quererte bien, no quererte con orgullo, ni soberbia, ni por encima de otras personas. Quererte bien, eso es necesario para ser feliz. Bueno. ¿Cómo lo encontraste al Papa con el que estuviste y al que le leíste un poema que te voy a pedir si eres tan amable que nos leas aquí también para que quede? ¿Cómo no? ¿Cómo lo encontraste? ¿Y qué te dijo? Con mucha paz, con mucha paz, sereno y con luz, lleno de luz. Y creo que en ese sentido yo también me siento lleno de luz. Transmite bondad, ¿no? Transmite bondad. Transparente. Y yo creo que, bueno, que ahí nos hemos sonreído, nos miramos y creo que las almas que están en un estado espiritual, pues, se reconocen, se abrazan. Nos hemos sentido cerca. O sea, la sintonía. Sí, nos hemos sentido cerca. Y este poema ha sido una forma, pues, de abrazarlo a él. Él que le dijo cuando se lo, porque se lo leíste. Sí, me ha dicho, mira, es tan, es tan sutil, no parece en palabra, no es casi inmaterial. Son como caricias de naturaleza y de poesía, ¿no? No, no caricias humanas, sino caricias de naturaleza y de poesía. Y eso es lo que un poco, creo que es, sí. Un buen piroco cuando esté en un papa. Sí, sí, la verdad que sí. Pues, invitamos a Alejandro Guillermo Roelmez a que terminemos esta entrevista leyéndonos el poema. Un regalo para Francisco. Quise encontrar un obsequio, el más sencillo, el más humilde, el que en su pequeñez pudieras aceptar sin ofenderte. Pensé que podría comprarlo y fui a la tienda, pero en ningún objeto me conformaba. Entonces, escuché una voz santa que me dijo, A quien tiene a Dios, a quien tiene a Dios, nada le falta, solo Dios basta. Creí ser poeta para ofrecerte palabras, pero las hallé superfluas, pomposas, gastadas. Huí de mí y perseverante busqué en la tierra, pero hasta una semilla me pareció excesiva, pues podría albergar un árbol. Cuando divisé la pradera, mi corazón vibró alegre, pero intuía el momento que tú no aprobarías que le restara una sola de sus flores silvestres. Busqué entonces en el mar, y no hallé un confín que tu nombre no hubiera alcanzado, y en toda su inmensidad solo tenías amigos. Desafiante, me atreví hasta el abismo, y como un cielo vuelto al revés, lo encontré poblado de estrellas marinas. Pero cuando tuve una en mis manos, creí que no podrías ser feliz, sabiendo que cada noche al cielo marino le faltaría esa estrella. Busqué entonces en el aire, respetando las abejas, luciérnagas, mariposas y todas las criaturas vivientes, pues tú no querrías detener sus alas ni perturbar su vuelo. Procuré trarte el aroma sosegado y puro de las hierbas, del hogar encendido y los jazmines, pero no pude conservarlos. Quise igualar el canto de la alondra, el murmullo del río, el silbido del viento, cuando exhala en los campos profundos. Pero mi voz fue demasiado torpe. Por un largo instante logré retener, resbalando por mis dedos, unas gotas del rocío temprano. Pero frescas y transparentes retornaron al aire. Quedé entonces en silencio, desconsolado, bajo el azul infinito que mis ojos no podrían reflejar. Francisco, pensé, en tu amorosa humildad, es que no hallaría nada que pudiera agradarte. De pronto, un árbol dejó caer una de sus hojas que se depositó frente a mí en el suelo. Luego otra, que llegó meciéndose en la brisa hasta mis manos, que la recibieron sin querer. Luego otra, otra y otra más, hasta que sentí que el árbol, compasivo, estaba dispuesto a entregarse por entero y desnudar sus ramas con tal de consolarme. Tanto era su amor, que brotaron mis lágrimas como un manantial, redentor y agradecido. Las hojas del árbol continuaron descendiendo generosas como una bendición inacabable. Entonces pude comprender y sonreír. Y sonrieron conmigo, los campos, las aves y los arroyos. La brisa se detuvo y ya no volvieron a caer más hojas. El regalo que produjo la sensibilidad de aquel árbol es el que ahora quiero ofrecerte. El amor de una sonrisa. Un obsequio humilde y efímero, que puedes multiplicar y compartir sin miedo, como los panes y los peces, hasta que todos, unidos a Jesús, habitemos finalmente el reino de Dios. Muchas gracias Alejandro. Gracias a ti.